Hola, este video lo hice dedicado para ti Cuídate con amor, gracias a todos Saludes a todos los que pasan por este video Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Princesa aprende a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacente oficia, eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me saca la camisa pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi reina Hoy soy feliz Cuando llegaste Cuando llegaste A aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste A aprende a vivir Si ahora tú soy, piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambió de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero hacer risa Tremendo amante Estar sin ella en un instante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Está muy choca el corazón de pasión fulminante Conmigo y de la cara no me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te falta de respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que Escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Una sonrisa Por favor Se hace de oficia Eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me aprecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero hacer risa Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Estamos en choca El corazón de pasión fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W, Yandel, Víctor Ignacy, Nesty, el profesor Gómez Princesa, presta mucha atención Y hoy tú me aplicaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste